¡Suscríbete al canal! 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 madre allá en lo verde por estas luces pero déjenme checar aquí hay más barreras vamos digo no es contratiempo así que vamos a poner las barreras para intentar sacar las misiones que tenemos que aquí no hay nada permiso no puedo creerlo ya tengo bien poquita poquita de munición eso no está chido aunque cambio no puedo cambiar y vamos a poner estas pinches barreras a full y aquí me puedo salir sin pedo qué loco ahí venían unos zombies ya sé ya los había visto nada más que tenemos que hacerlo todo forzosamente digo aunque perdamos gameplay y eso está hay que hacerlo forzosamente porque si no lo hago ahorita después no voy a poder o lo hago yo solo después aunque ustedes no lo vean no sé la verdad digo voy a aún así voy a seguir este voy a seguir este sacando las misiones secundarias voy a seguir haciéndolas para tener dinero y subir el nivel eso sí déjenme checar por último allá acá afuera acá afuera ah no pero no puedo salir ahí venía el zombie ahí venía el zombie zombies con hola zombies con vale pongo que hora de retache ah ok ir aquí aquí está bien que aguantarme no apoco ya se terminó ah no tengo que regresar vale vamos a regresar 5 apoyos explosivos 19 vidas 4 dale pinche uno lento si wey si wey pistola completa cabrón pero no tengo otra y no me dice aquí como chingados cambio de arma aquí ya había un wey muerto acá adentro había un cerdito allá arriba ok aquí ya había un cerdito pero ya no está igual y lo agarré no sé estamos perdidos ok y ahorita sigue otra vez no listo viento le digo porque de esas misiones que te dan los oritos las moneditas de oro esto ya las había leído algunas y si hay unas que están muy manchadas eh lo que serían estas son misiones 96 de 100 miren que buena onda ok a ver esta completa 75 misiones de sentinela ok 26 sin perder salud están cabronas eh están cabronas usa 274 datos ajá una que ya estemos a punto de terminar la última invita o no pues no vale este vamos al mundo otra vez vamos a chingarnos otra misión pero creo que no eran ahí donde íbamos eh sí porque hay 10 autofísico y no pasamos de ahí para nada mi no entender tope a ver espérame a ver espérame vamos a checar porque la verdad es que no sé cómo va esto eh ah ok íbamos hasta acá disfruta detestancia o godo además está muerto y el cuerpo del uno no se desplazó aproximadamente la semana les damos un mensaje de ciencia de ropa descubrimos un grupo de hombres uniformados que transportaban el cuerpo de un zombie rojo kyle necesitamos ese cuerpo no podemos ok ese zombie rojo era un pinche mono grandotote esos que te taclean si no mal recuerdo lo habíamos estado luchamos contra él como dos o tres veces tres veces tres veces tres miren este mapa me recuerda mucho al escorde no sé por qué comiendo, comiendo, comiendo limpita me toca con la torreta ya tenía un chingo que no me tocaba con la torreta objetivo cumplido visión terminada ok ok esta misión está locochona ya vamos a ver qué pedo por aquí debe de haber un chanchito de hecho ahí está se los digo porque este, ¿cómo se llama? en lo de las misiones aquí te dan una torreta bueno, arriba de esta madre y van saliendo de ahí y de allá tienes que irlos matando y de este lado yo había visto un chanchito pero lo malo es que la torreta no podía girar tanto no le podía dar mami, no es un chingo de balas esta cosa como cambio de oh ok pero y de para la de mili fuck oh oh pollo no, no le puedo disparar vale no, no le puedo disparar bueno, pues sin pedo ahí te quedas pollito vale con tabulador le cambio esto vale caca ok ahí salen los cabrones puta madre oh fuck con cual era, con cual era ahí te va la verga puto ve no mami, las granadas ahora hacen un chingo de daño eh ve o sea, ya ni cerca tenía que estar el wey ah, que la remadre ah, si puta asi 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 todale ay wey no mames, ya estaba bien lejos a quien quieren engañar señores ah, shit oh, fuck you dije no mames no, ya no pasan ahhh a ver, ya estuvo bueno pinche mono pendejo tengo que matar con pistola pendejo entonces por eso también me quedo aquí, no? ok, supongo que es para arriba pero aquí no hay para poner barrera porque digo, estaría bastante chingón eh vamos a pedir aquí, miren por puta no mames, 5 balas de... ahhh no mames, lo maté de uno no? que pedo jaja me quedan 4 balas de pistola, wey que pedo y ahora que chingado encuentra al mensajero jajaja adios no mames, supongo que había una puerta por aquí o que pedo ok, por acá ok temen puta madre aquí va a haber enemigo ya me la imaginaba cálmate cabrón todavía no abren los tacos con su cuntos. Hola Burger dale, dale, dale ahí, uy wey o mames, vieron? vieron esa mamada wey está pasadísimo delante este pedo y también me decían que tengo que hacer una misión cargando munición o poniendo barreras es una de las barreras y una lavanda yurris de tránsa este yo te cubro ahí no mames neta tan rápido what adiós oh gracias este wey si es rápido oh chidón dejó balas qué pedo qué pedo es aquí no qué bien buen momento para que empiece a sonar mi celular genial no lo voy a contestar la neta estoy ocupado con ustedes me vale cacahuate puta pinche hoy wey le disparé sin querer y en la cabeza no mames no mames quiero que se calle la boca de esa mamada viene un choncho ay pendejo no mames hoy wey 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 ahí está chupas 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 A la madre Rápido cabrón Ok ahí está esa madre El plano a los planos Para apoyos Ah mirenlo Pobrecito Toma Toma 6 segundos Espérenme déjame cargar Déjame cargar Déjame cargar No mames A las balas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Chino Uff Miren nunca había visto a mi personaje Ahora ya sé más o menos como este Puta pinche celular clásico Que me pongo a grabar wey Y empieza a sonar No mames ¿Por qué dice 4 mil y abajo Me dieron 3 mil? Ah no Sos la puntuación Vale Sos la puntuación Típico Mensaje de El ser mierdero De verga Como he dicho Tenemos un pequeño Tiroteo a esos tíos Que Arrojan No sé si se llama TNT Como si fuera de otro Planeta Mira si puedes localizarle Está en la ciudad Organizando una especie De fiesta En un banco abandonado El colega Está bailando Mientras todo el planeta Se va al infierno Qué tío más raro De ser mitad zombie Un pedo así ¿No? Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau